Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El Ministerio Público solicitó 12 años de prisión para el administrador de la Lotería Nacional, Luis Messinger Vicente, 10 años para William Rosario Ortiz y 8 años para Eladio Batista y Edison Manuel Perdomo Peralta, principales imputados en el supuesto fraude de más de 500 millones de pesos en un sorteo realizado el 1 de mayo de 2021 para Vicente y Rosario Ortiz. También se pidió una multa de 400 salarios mínimos, mientras que para Batista y Perdomo Peralta, 200 salarios mínimos. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.